Una de las figuras más importantes de la historia del rock nacional se presentó en la ciudad de Rosario hace muy, pero muy pocos días. Alejandro Lerner brilló durante prácticamente dos horas con toda su destreza en materia musical, con toda su proeza artística, con más de 40 años de trayectoria, con todas esas canciones que conmueven, que movilizan, que erizan la piel y que pusieron a gritar y a cantar a todos los fanáticos en un teatro El Círculo que se encontraba repleto. Con muchísimos músicos en escena, con una mega parafernalia y con todos los temas que cantamos y que todos conocemos, Volver a Empezar, Amarte Así, Mírase a tu Alrededor, Después de Ti, Podría estar todo el programa nombrando las canciones conocidas y los hits que cantó Alejandro Lerner en El Círculo. Pero mejor dejo que lo veas vos. Ahí estuvimos en el Teatro El Círculo cubriendo el show de Alejandro Lerner. Y supe que ya era tiempo de saber que la vida que él lleva, no quiero despertar cada mañana y encontrarme solo una cita que va a ver. Hago lo que puedo, puedo un poco más, vivo en lucho, sueño y cuero, cada día más, cada día más. Hago lo que puedo, puedo un poco 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 más. Amarte así, así. Hasta morir, hasta el fondo de mi alma. Amarte así.